María de Jesús Cuando te conocía y de ti me enamoré Y ahora que te quiero, y ahora que te quiero Y ahora que te quiero, sin ti me moriré Ay María de Jesús Sin ti me moriré, muchacha tan bonito Sin ti me moriré, de boca deliciosa Sin ti me moriré, de ojitos tan bonitos Sin ti me moriré Ay María de Jesús María de Jesús María de Jesús Yo solo a ti te quiero Muchacha tan bonita, de boca deliciosa De ojitos tan hermosos Por ti me desespero Cuando te conocí, cuando te conocí Cuando te conocía y de ti me enamoré Y ahora que te quiero, y ahora que te quiero Y ahora que te quiero, sin ti me moriré Ay María de Jesús Sin ti me moriré, muchacha tan bonita Sin ti me moriré, de boca deliciosa Sin ti me moriré, de ojitos tan bonitos Sin ti me moriré Ay María de Jesús Sin ti me moriré, muchacha tan bonita Sin ti me moriré, de boca deliciosa Sin ti me moriré, de ojitos tan bonitos Sin ti me moriré Sin ti me moriré, muchacha tan bonita